Eres mi pastor Y yo soy la oveja Muy perdido andaba yo Mi alma estaba casi muerta Eres mi pastor Y yo soy la oveja Fue su amor quien me encontró Pero no me daba cuenta Sí, sí, eres mi pastor Sí, sí, pero no me daba cuenta Eres mi pastor Y yo soy la oveja Con su vara me cuidó En las noches de tormenta Eres mi pastor Y yo soy la oveja Y con su bastón me guío Pues el mismo es la puerta Sí, sí, eres mi pastor Sí, sí, pues el mismo es la puerta Cuídame y protégeme Señor Jesús De lo malo del camino Si es de sombras dame luz Si es de pena dame alivio Cuídame y abrázame Señor Jesús Yo soy la oveja perdida Quiero que siempre seas tú El pastor que guía mi vida Eres mi pastor Yo voy de su mano No me volveré a perder Las heridas hacen daño Él es mi pastor Yo voy de su mano Junto a él Junto a él caminaré Hoy me trajo a su rebaño Sí, sí, eres mi pastor Sí, sí, hoy me trajo a su rebaño Él es mi pastor Él es mi pastor Yo voy de su mano Iremos juntos los dos Al calor de su regazo Al calor de su regazo Él es mi pastor Yo voy de su rebaño Él conoce bien mi voz Yo voy siguiendo sus pasos Sí, 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 yo voy siguiendo sus pasos Cuídame Cuídame y abrázame Señor Jesús De lo malo del camino Si es de sombras, dame luz Si es de penas, dame alivio Cuídame y abrázame Señor Jesús Yo soy la oveja perdida Quiero que siempre seas tú El pastor que guía mi vida